La trágica historia de Paulina y las cerillas de Heinrich Hoffman. Los papás de Paulinita la dejan sola en casita. La niña corre jugando con su muñeca y cantando hasta que ¡oh maravillas! ve una caja de cerillas. ¡Qué juguete! ¡Qué bonita! dice al ver la Paulinita. Voy a probar a encender como mamá suele hacer. Pero Mina y Mintz, las catas, alzan a la par sus patas y chillan. ¡Ay, miau miau! ¡No, no, Paulina! ¡Terminarás quemadita! Paulinita desatiende el buen consejo y enciende como se ve la figura la cerilla. ¡Ay, qué locura! Mientras salta de contento sin descansar un momento. Pero Mina y Mintz, las gatas, levantan locas las patas. ¡Tu mamá te lo ha prohibido! ¡Ay, miau miau! ¡No, no, Paulina! ¡Terminarás quemadita! Las llamas, ¡ay! Han prendido en la manga, en el vestido, la falda, la cabellera. ¡Se quema la niña entera! ¡Ay! Mina y Mintz, las gatitas, como chillan, criaturitas. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Arde la niña! ¡Oh, por favor! ¡Miau miau! ¡Traigan agua! ¡Qué espanto! ¡Miau agua! ¡Miau agua! La niña, qué gran tristeza, ardió de pies a cabeza. Quedaron solo cenizas y rojas dos zapatillas. Y Mina y Mintz, las gatitas, lloran, lloran, pobrecitas. ¡Qué tragedia, miau miau! ¡Cuándo vendrán papá o mamá! Y derraman tristemente de lágrimas un torrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!